Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, bienvenidos al canal youtube OZ Producciones y por supuesto en alianza con www.lasuperiorestereo.com, perfecta para ti, la emisora en internet con una programación 24 horas, supremamente especial, y nos hemos encontrado en las calles bogotanas con Nairo Aristizábal, gran cantante de música popular, nuestro, muy colombiano del departamento de Caldas, Nairo, que gusto saludarlo, como estás? Igualmente don Otoniel, oye así, porque aguantando frío, nos tocó que enrobandarnos hoy, porque siempre está haciendo como, como ventarroncito, oiga, un saludo muy claro a la gente que nos ve hasta ahora, en la superior. Claro que sí, a través del canal youtube OZ OZ Producciones. Bueno Nairo, ¿ya cuánto tiempo dentro de la música popular y se inició cantando precisamente este género que está tan pegado en Colombia? Sí, don Otoniel, aproximadamente llevamos 16 años ya en esta profesión, que es muy difícil, pero es muy gratificante, lo hemos tenido ahí poco a poco, pero aquí vamos todavía. Muy bien, inició cantando música de qué artista, colombiano, mexicano, cantaba baladas, o por qué género se inició? Pues a mí me gustaban siempre las baladas, me gusta la salsa, y resulté cantando música del Caballero Gaucho, de Darío Gómez, de Luis Alberto Posada, y aquí vamos, gracias a Dios, muy bien. Claro que sí, hablando de estos grandes, del género popular, ¿tuvo la oportunidad de conocer al Caballero Gaucho, un verdadero referente de nuestra música colombiana? Sí, lo conocí en Manizales, estuvimos en un evento, pero ya pues con los años, no sé ni mucho antes de que muriera el señor dos años atrás, lo alcancé a distinguir, un personaje. Claro que sí, ¿qué aprendió del Caballero Gaucho en esa charla, qué pudieron haber dialogado? No, la verdad, el diálogo fue muy, muy, muy cortico, no más maestro, cómo está, una foto y ya. Ok, y alternado con grandes de la música popular en tarimas colombianas? Sí, gracias a Dios, sí, claro, hemos estado prácticamente con todos, yo creo que con el único, de los que son famosos, que no he compartido, es con Jesse Uribe, con todos, he estado en tarimas y en ferias. Claro que sí, y tiene amistad con ellos, estrecha o solamente colegaje musical. No, colegaje nomás, nos encontramos más, cómo le ha ido, qué es lo yo, ya. Ok, ¿cuál fue el primer éxito suyo que se escuchó en la radio colombiana o, digámoslo así, escuetamente en las cantinas, en las rocolas? El primer tema que eso no se llama Mi Problema y Punto. ¿Esa canción es de qué año? Esa canción es del año 2008. Del 2008, ¿cómo dice esa canción? Entonces, ¿por qué sufren? Si soy vagabundo, si me pierdo es mi vida, no le doy cuentas al mundo, a nadie le hago daño, dejo vivir y vivo, y si por mujeriego o por borracho muero, es mi problema y punto. Bueno, me he dado cuenta en redes sociales que usted tiene un eslogan en su nombre, ¿el cantante de lo prohibido o algo así? El patrón de lo prohibido. El patrón de lo prohibido. ¿Y es debido a qué, Nairo? Un tema, hay un tema de ese servidor que se llama Caricias Prohibidas y pues no sé, alguien me dijo, hay que colocarle una buena chapa y me puso el patrón de lo prohibido. Claro que sí. ¿Usted le tiene video a la mayoría de sus canciones? Sí, la mayoría tienen videos, señor. Lo invito a que lo vean en mi canal de YouTube. Claro que sí. ¿Cuáles son las canciones más sonadas suyas? Bueno, está ese de Caricias Prohibidas, mi problema y punto. Uno llama Duermamía, que yo manejo. Otro llama Cambiar, ¿para qué? Hijo de madre, dice. Hasta hoy lloré. Siempre hay varios temas que ya han sonado. Claro que sí. En las calles aprendí que es un tema muy... Esa canción sí que me gusta. Sí, es un tema muy de la realidad. Porque hay mucha gente que nos ha tocado levantándonos en la calle, comiendo de la que sabemos. Claro. Y en la casa nos enseñaron que vale más una palabra que un papel firmar. Y una firma. Claro que sí. Fue experiencia propia. Pues digamos, más o menos. O de lo que vive regularmente el colombiano, ¿cierto? De pronto, sí, exactamente. De pronto yo me fijo mucho en ese tema por parte de mi papá. Claro que sí. ¿Ha cantado canciones en colaboración con otros artistas? Ahí tengo un tema dúo con Argemiro Jaramillo. Ah, qué bueno. ¿Cómo llama? ¿Y quién es el compositor? Argemiro Jaramillo, el compositor. Se llama Buscando un Consejo. El poeta del amor, le dicen a Argemiro. Qué buen cantante también. Buen tipo, humorista. Fue humorista en su tiempo y gran compositor. Sí, señor. Claro que sí. Gran persona, Argemiro. Claro que sí. ¿En qué escenarios colombianos ha estado? ¿Dónde se ha presentado y dónde me lo quieren bastante? Pues en las ferias de Manizales he estado en varias oportunidades. Estuve en las ferias de Medellín, las ferias de las flores. En la feria de Cali también estuve. Y aquí en Bogotá, en muchos escenarios, bastantes. Hemos estado en el show de las estrellas también. Hemos estado en el canal de Telecafé, en el despecho, también en Tarima. Y así en muchas partes. Claro que sí. Bueno, he de suponer que tiene muchos seguidores en el extranjero, en Europa, en diferentes partes de América. ¿Le han invitado para que vaya a esos países? La otra vez tuve la oportunidad de ir a España, pero con la cuestión de la pandemia se frenó todo. Y creo que en 20 días o un mes voy para Perú. Qué bueno, excelente. Bueno, la canción reciente que está sonando en las diferentes tabernas, cantinas, digámoslo así, en diferentes emisoras de internet, ¿cuál es? Pues está esa de las calles de Aprendía y otro que se llama La Vía Es Prestada. También es un tema muy, muy real y muy bueno. Ok. ¿Prepara nuevo trabajo musical, nuevas canciones para los próximos meses, antes de que se termine el 2022? Estamos precisamente en ese proyecto de a ver si le hacemos un video a un tema nuevo que se llama La Indisciplinada, dedicado a las indisciplinadas. Aunque no todas son iguales, dice el disco al final. Entonces estamos en ese proyecto de mirar a ver si producimos un video en estos días. Claro que sí, Nairo. ¿A quién le agradece, aparte de Dios Todopoderoso, el hecho de estar como cantante en este mundo colombiano? Pues lo de acá usted, sí, primero que todo Dios y mucho a mi familia que me han soportado, porque es que esta profesión de ser artista no es tan fácil como la gente cree por los continuos viajes, por estar fuera de la casa. A ellos más que todo la gracias. ¿Sí me lo han apoyado en los medios de comunicación? Sí, claro, sí. Hay partes que, como todo, hay partes que apoyan, otras veces no, en otras no, de pronto no pueden, no sé, pero bueno. Ahí, en mi embargo, hoy nos tenemos, don Otoniel. Muy bien. Pues es Nairo Aristizábal quien ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, dedicándonos unos minutos. Ya viaja muy pronto a la capital del departamento de Calda. Le deseamos muchos éxitos en sus presentaciones por allá. Muchísimas gracias, don Otoniel, y a todos ustedes, pues, no deben de escuchar la música de Nairo Aristizábal, porque este es mi estilo, papá. Así es, y suena siempre en la Superior Estéreo. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.